Capítulo 8 La imagen idealizada de uno mismo Saludos, Dios los bendiga a todos queridos amigos. En esta ocasión quiero hablarles de la máscara, de la imagen idealizada de uno mismo o autoimagen idealizada. El dolor es parte de la experiencia humana, empezando por el nacimiento, el cual es una experiencia dolorosa para el bebé. Aunque las experiencias placenteras también suelen ocurrir, el conocimiento y el temor al dolor siempre están presentes. Y el miedo al dolor crea un problema básico. El método más importante al cual recurre la gente en la falsa creencia de que podrá evitar la infelicidad, el dolor e incluso la muerte, es la creación de una imagen idealizada de uno mismo. La autoimagen idealizada pretende ser un medio para evitar la infelicidad. Y dado que la infelicidad automáticamente le quita seguridad al niño, la confianza en uno mismo disminuye en proporción con el aumento de la infelicidad. Aunque esa infelicidad no puede ser medida de manera objetiva, lo que una persona es capaz de soportar sin problemas, sin experimentar una infelicidad drástica, tal vez sea la causa de una terrible pena para otro temperamento. De cualquier modo, la infelicidad y la falta de seguridad en uno mismo están interrelacionadas. Al pretender que uno es lo que en realidad no es, esto es, al crear la autoimagen idealizada, uno tiene la esperanza de restablecer la felicidad, la seguridad y la confianza en uno mismo. En realidad y verdaderamente, la tranquilidad espiritual es una sana y genuina confianza en uno mismo. Es la seguridad y la sana independencia que le permite a uno alcanzar el máximo de felicidad a través del desarrollo de los talentos inherentes de la persona, guiándola hacia una vida constructiva y hacia el establecimiento de relaciones humanas fructíferas. Pero la confianza en uno mismo que se establece a través del ser idealizado es artificial y el resultado no puede ser el esperado. De hecho, la consecuencia es realmente opuesta y frustrante, pues uno no es consciente de la relación de causa y efecto. Necesitas comprender el significado, los efectos y los daños que provoca el establecimiento de una imagen idealizada de ti mismo y reconocer completamente su existencia en la forma particular que asume en tu caso individual. Esto requiere de mucho trabajo basado en el trabajo previo. La disolución del ser idealizado es la única manera en que se puede encontrar al ser verdadero, en la que se puede encontrar serenidad y respeto por uno mismo y vivir la vida a fondo. En ciertas ocasiones usé el término de máscara. La máscara y la autoimagen idealizada son una sola y misma cosa. El ser idealizado en máscara al ser real. Pretende ser algo que no es. Miedo al dolor y al castigo Cuando eras niño, no importa cuáles hayan sido tus circunstancias individuales. Te adoctrinaron sobre la importancia de ser bueno, santo, perfecto. Cuando no lo eras, a menudo te castigaron de una u otra forma. Tal vez el peor castigo era que tus padres te retiraban el afecto, se enojaban y tú tenías la impresión de que ya no te amaban. No es sorprendente que la maldad se asociara con el castigo y con la infelicidad, mientras que la bondad se relacionaba con las recompensas y la felicidad. Así que ser bueno y perfecto se convirtieron para ti en un deber absoluto. Se convirtieron en una cuestión de vida o muerte. Pero de todos modos sabías perfectamente bien que no eras tan bueno ni tan perfecto como el mundo esperaba que fueras. Eso tenía que ser escondido. Se convirtió en un secreto culpable y comenzaste a construirte un ser falso. Pensabas que esa era la forma de protegerte y obtener lo que deseabas tan desesperadamente. La vida, la felicidad, la seguridad y la confianza en ti mismo. La conciencia de esta máscara empezó a desvanecerse, pero siempre estuviste y estás inundado de la culpa de pretender ser algo que no eres. Tratas cada vez más de convertirte en ese ser falso, en ese ser idealizado. Estuviste e inconscientemente sigues estando convencido de que si te esfuerzas lo suficiente, algún día te convertirás en ese ser. Pero ese proceso artificial de forzarte a ser lo que no eres nunca puede llevarte hacia el mejoramiento de ti mismo, a la purificación y al crecimiento, pues construiste un ser falso sobre cimientos falsos, dejando afuera a tu verdadero ser. De hecho, estás escondiéndolo desesperadamente. La máscara moral del ser idealizado La imagen idealizada de ti mismo puede asumir muchas formas. No siempre dicta los estándares de la perfección reconocida. Claro que mucho de la autoimagen dicta niveles de moral muy elevados, haciéndolo mucho más difícil que uno cuestione su validez. ¿Acaso no es correcto querer ser siempre decente, amoroso, comprensivo, nunca enojarse y no tener defectos, sino tratar de ser perfecto? ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? Estas consideraciones te harán muy difícil descubrir la actitud compulsiva que niega tu imperfección actual, el orgullo y la falta de humildad que te impide aceptarte tal como eres ahora y, ante todo, la falsedad con su consecuente vergüenza, miedo a exponerte, inclinación a esconderte, tensión, presión, culpa y ansiedad. Necesitarás de cierto avance en este trabajo antes de que logres experimentar los sentimientos diferentes que hay entre genuinamente desear trabajar poco a poco hacia el crecimiento y la falsa pretensión que te impusieron los dictados de tu ser idealizado. Descubrirás el miedo profundamente escondido que te dice que tu mundo se va a acabar si no vives de acuerdo con esos ideales. Sentirás y sabrás muchos otros aspectos y diferencias entre el ser genuino y el falso. Y también descubrirás las exigencias de tu propio ser idealizado. Existen otras facetas del ser idealizado dependientes de la personalidad, de las condiciones de vida y de las influencias tempranas que no son y no pueden ser consideradas como buenas, éticas o morales. Ciertas tendencias agresivas, hostiles y excesivamente ambiciosas son glorificadas o idealizadas. Es cierto que esas tendencias negativas existen detrás de todas las autoimágenes idealizadas, pero están escondidas y puesto que obviamente contradicen los elevados ideales morales de tu ser idealizado, te provocan una ansiedad adicional ante la posibilidad de que se descubra el fraude de tu ser idealizado. La persona que glorifica esas tendencias negativas, creyendo que son una prueba de fuerza y de independencia, de superioridad y de indiferencia, se sentiría muy avergonzada si tuviera el tipo de bondad que el ser idealizado de otra persona utiliza como fachada y la consideraría como debilidad, vulnerabilidad y dependencia en un sentido enfermizo. Ese tipo de persona pasa completamente por alto el hecho de que nada hace más vulnerable a una persona que el orgullo. Nada causa más miedo. En la mayoría de los casos existe una combinación de estas dos tendencias, ideales morales excesivamente exigentes conforme a los cuales es imposible vivir y orgullo de ser invulnerable, distante y superior. La coexistencia de estas maneras contradictorias de ser crea una dificultad especial para la psique. No hace falta decir que la conciencia de esta contradicción está ausente mientras no se realiza un trabajo especial en ese sentido. Consideremos ahora algunos de los efectos generales de la existencia del ser idealizado y algunas de sus implicaciones. Puesto que los estándares dictados del ser idealizado no fue falsa confianza en ti mismo, una confianza que engañosamente trataste de establecer con la creación de tu ser idealizado. Hay otros tipos de personalidad que saben perfectamente bien que no pueden identificarse con su ser idealizado. Pero no lo saben de una manera sana, se desesperan, creen que deberían de ser capaces de vivir de acuerdo con él. Toda su vida está marcada por una sensación de fracaso, mientras que las personas del tipo anterior solo viven esto de manera consciente cuando las condiciones exteriores e interiores alcanzan el nivel en el que muestran el fantasma del ser idealizado en sus verdaderas dimensiones, como una ilusión, una mentira, algo deshonesto. Equivale a decir, sé que soy imperfecto, pero hago como si fuera perfecto. No reconocer esta mentira es comparativamente fácil cuando la conciencia lo racionaliza con base en nietas e ideales honorables aunados al deseo de ser bueno. Autoaceptación El deseo genuino de mejorarse a uno mismo lo lleva a uno a aceptar su personalidad tal y como es ahora. Si esta premisa básica es la fuerza principal que conduce a tu motivación hacia la perfección, entonces cualquier descubrimiento de las cosas en las cuales no estás a la altura de tus ideales no te llenará de depresión, de ansiedad y de culpa, sino que te fortalecerá. No necesitarás exagerar la maldad del comportamiento de que se trate ni te defenderás en contra del mismo con el pretexto de que es culpa de los demás, de la vida, del destino. Obtendrás una visión objetiva de ti mismo en este sentido y esa visión te liberará. Asumirás completamente la responsabilidad por tus actitudes erróneas y estarás dispuesto a asumir las consecuencias. Eso es lo que más temes cuando actúas a partir de tu ser idealizado, pues asumir la responsabilidad de tus defectos equivale a decir no soy mi ser idealizado. El tirano interno. Los más importantes indicadores de tu ser idealizado está actuando con un sentimiento de fracaso, de frustración y de compulsión, anunados a la culpabilidad y la vergüenza. Estas son las emociones que se sienten de manera consciente de entre todas las que permanecen ocultas. El ser idealizado ha sido creado para obtener confianza en uno mismo y por esa vía, a final de cuentas, para alcanzar la felicidad y el placer supremos. Mientras más fuerte es su presencia, más se desvanece una auténtica confianza en uno mismo. Dado que no puedes vivir de acuerdo con los estándares que te impone, tienes una peor idea de ti mismo de la que tenías en un principio. Es obvio entonces que la auténtica confianza en uno mismo puede establecerse solo cuando hayas desechado la superestructura constituida por ese tirano carente de toda piedad, tu ser idealizado. Sí, podrías tener confianza en ti mismo si el ser idealizado fuera realmente tú o si pudieras vivir de acuerdo con los estándares que te impone. Pero dado que esto es imposible y puesto que en el fondo sabes perfectamente bien que no eres para nada lo que crees que deberías de ser, con ese super ser construyes una inseguridad adicional y de ahí surgen aún más círculos viciosos. La inseguridad original que supuestamente se desvaneció a partir del establecimiento del ser idealizado en realidad aumenta sólidamente. Crece haciéndose cada vez peor. Mientras más inseguro te sientes las exigencias de la superestructura o ser idealizado son más severas y te vuelves menos capaz de vivir conforme a él de donde resulta que te sientes más inseguro. Es muy importante ver cómo funciona este círculo vicioso. Pero esto no lo puedes hacer sino hasta que tomes una conciencia total de las maneras torcidas sutiles e inconscientes en las que esa imagen idealizada de ti mismo existe en tu caso particular. Pregúntate en qué área se manifiesta qué causas y efectos se relacionan con él. Alejamiento del ser real Una consecuencia posterior drástica de este problema es el constantemente creciente alejamiento del ser real El ser idealizado es una falsedad es una rígida imitación de un ser humano vivo creada artificialmente Puedes darle muchos aspectos de tu verdadero ser sin embargo sigue siendo una creación artificial Mientras más inviertes en él tu energía tu personalidad tus procesos de pensamiento tus conceptos ideas e ideales le quitas más fuerza al centro de tu ser el cual es el único que puede ser llevado hacia el crecimiento ese centro de tu ser es la única parte de ti mismo el verdadero tú que puede vivir crecer y ser es la única parte que te puede guiar correctamente solo él funciona con todas tus capacidades es flexible e intuitivo sus sentimientos son los únicos verdaderos y válidos incluso si por el momento no están completamente en la verdad y la realidad en la perfección y la pureza pero los sentimientos del ser real funcionan a la perfección si los comparamos con los que eres ahora incapaz de ser algo más en cualquier situación de tu vida mientras más le quites a ese centro vital para invertirlo en el robot que has creado más alejado estarás del ser real y más lo empobreces y lo debilitas en el curso de este trabajo algunas veces te has enfrentado a una pregunta confusa y a menudo atemorizante ¿quién soy en realidad? esto es el resultado de la discrepancia y de la lucha que hay entre el ser real y el falso solo al resolver esta profunda y vital pregunta podrá responder tu centro vital y funcionar en todas sus capacidades podrá empezar a funcionar tu intuición al máximo de su capacidad te volverás espontáneo libre de toda compulsión confiarás en tus sentimientos porque tendrán la oportunidad de madurar y crecer tus sentimientos serán tan absolutamente confiables como tu razonamiento y tu intelecto todo esto es el encuentro final del ser antes de poderlo realizar es necesario superar una buena cantidad de obstáculos esto te parece como si se tratara de una lucha de vida o muerte todavía crees que necesitas a tu ser idealizado para vivir y ser feliz una vez que comprendas que eso no es cierto serás capaz de abandonar la pseudo defensa que vuelve necesario el mantenimiento y el cultivo del ser idealizado una vez que entiendas que el ser idealizado debía resolver los problemas particulares de tu vida por encima y más allá de tu necesidad de felicidad placer y seguridad llegarás a ver la conclusión equivocada de esa teoría una vez que logres dar otro paso más hacia adelante y reconozcas el daño que ha causado en tu vida el ser idealizado lo dejará caer como la carga que en realidad es no hay ninguna convicción ni teoría o palabras que puedan hacerte dejarlo solo el reconocimiento de lo que debería de haber resuelto y del daño que ha hecho y hace te permitirá disolver esta imagen de entre todas las imágenes no hace falta decir que también debes reconocer de manera más específica y detallada cuáles son tus exigencias y estándares personales y más aún debes percibir su irracionalidad su imposibilidad cuando tengas un sentimiento de aguda ansiedad y de depresión considera el hecho de que tu ser idealizado puede sentirse cuestionado y amenazado ya sea por tus propias limitaciones por los otros o por la vida reconoce la autocomplacencia que yace bajo la ansiedad o la depresión cuando estés compulsivamente enojado con los demás piensa en la posibilidad de que esto no sea más que una exteriorización de tu ira en contra de ti mismo por no vivir de acuerdo con los ideales de tu falso ser no lo dejes que salga con la suya utilizando la excusa de los problemas exteriores como explicación de la depresión o del miedo mira de frente la cuestión desde este nuevo ángulo tu trabajo personal y privado te ayudarán en esa dirección pero es casi imposible hacerlo solo únicamente después de que hayas realizado un avance substancial reconocerás que muchos de los problemas exteriores son directa e indirectamente el resultado de la discrepancia que hay entre tus capacidades y los estándares de tu ser idealizado y de la forma en que enfrentas este conflicto así que mientras avanzas en esta fase del trabajo llegarás a entender la naturaleza exacta de tu ser idealizado sus exigencias sus requerimientos de ti y de los demás con el fin de mantener la ilusión una vez que veas con claridad que lo que considerabas como acertado no es más que orgullo y engaño habrás obtenido la comprensión más sustancial que te permite debilitar el impacto del ser idealizado entonces y solo entonces te darás cuenta del tremendo autocastigo que te impones pues cada vez que no estás a la altura como naturalmente sucede te sientes tan impaciente tan irritado que tus sentimientos van en aumento hacia la furia y el odio en contra de ti mismo esa furia y ese odio a menudo se proyectan hacia los demás porque es demasiado insoportable el ser consciente del odio hacia uno mismo a menos de que uno logre desenrollar todo este proceso y verlo completo bajo la luz no obstante aún si ese odio no se arroja sobre los demás el efecto en el ser se halla ahí y puede provocar enfermedad accidentes pérdida y fracaso exterior en muchas maneras abandonar al ser idealizado abandonar el ser idealizado cuando des los primeros pasos hacia el abandono de tu ser idealizado tendrás una sensación de liberación que nunca antes has tenido verdaderamente volverás a nacer emergerá tu verdadero ser y entonces permanecerás dentro de tu verdadero ser centrado dentro de él entonces verdaderamente crecerás no sólo en los límites exteriores que pueden haber estado libres de la dictadura del ser idealizado sino en cada parte de tu ser esto cambiará muchas cosas primero llegarán ciertos cambios en tus reacciones ante la vida ante los incidentes ante ti mismo y ante los demás estas nuevas reacciones serán sorprendentemente suficientes pero poco a poco las cosas exteriores también tenderán a cambiar tu actitud diferente tendrá nuevos efectos la superación de tu ser idealizado significa superar un importante aspecto de la dualidad entre la vida y la muerte actualmente no eres consciente de la presión de tu ser idealizado de la vergüenza la humillación el miedo a ser expuesto ni la tensión la presión ni la compulsión aunque de vez en cuando echas un vistazo a esas emociones aún no las has relacionado como exigencias irreales de tu ser idealizado sólo hasta después de que hayas visto completamente esas expectativas fantásticas y sus a menudo contradictorios imperativos podrás abandonarlas la libertad interior inicial que has alcanzado de esta manera te permitirá enfrentar la vida y estar en ella ya no tendrás que aterrarte frenéticamente a tu ser idealizado la sola actividad interior de aferrarse tan frenéticamente genera un clima de aferramiento general que permea toda tu vida esto a veces se vive a través de actitudes externas pero por lo general es una calidad o actitud interna al proceder en esta nueva fase de tu trabajo sentirás esa tensión interna y gradualmente reconocerás el daño básico que causa hace imposible abandonar muchas actitudes dificulta espantosamente el atravesar cualquier cambio que permita a la vida traernos alegría y un espíritu de vigor te mantienes contenido en ti mismo y de ese modo vas en contra de la vida en uno de sus aspectos más fundamentales las palabras no bastan más bien tienes que sentir lo que quiero decir sabrás exactamente cuando has logrado debilitar a tu ser idealizado al comprender cabalmente su función sus causas y sus efectos entonces obtendrás la gran libertad de darte a la vida pues ya no tendrás que esconder algo de ti mismo y de los demás podrás derrocharte a ti mismo en la vida no de manera enfermiza e irracional sino sanamente de la manera en que la naturaleza se derrocha solo entonces comprenderás la belleza de estar vivo no puedes aproximarte a esta importantísima parte de tu trabajo interno con una idea general como siempre tus más insignificantes reacciones cotidianas si las consideras desde este punto de vista rendirán los resultados necesarios así que continúa en la búsqueda de ti mismo con base en estas consideraciones y no seas impaciente si te toma tiempo y esfuerzo relajado volver a casa otra cosa más la diferencia entre el ser real y el ser idealizado a menudo no es una cuestión de cantidad sino más bien de calidad esto es la motivación original es diferente para cada uno de estos seres esto no será fácil de ver pero a medida que reconozcas las exigencias las contradicciones las secuencias de causa y efecto entonces se te irá aclarando la diferencia en la motivación otra consideración importante es el elemento tiempo el ser idealizado quiere ser perfecto de acuerdo con sus exigencias específicas en este preciso momento el ser real sabe que eso no puede ser y no sufre por ello claro que no eres perfecto tu ser actual es una totalidad compleja de todo lo que eres en ese momento claro que tienes una egocentricidad básica pero es algo con lo que puedes lidiar puedes aprender a entenderla y con base en ello a disminuirla con cada cosa que comprendas entonces realmente sentirás la verdad de que mientras más egocéntrico eres menos confianza puedes tener en ti mismo el ser idealizado cree exactamente lo contrario sus reclamos de perfección se basan en razones puramente egocéntricas y ese egocentrismo imposibilita la confianza en uno mismo la gran libertad de volver a casa amigos míos consiste en encontrar el camino de regreso hacia su ser real la expresión volver a casa ha sido usada a menudo en la literatura y las enseñanzas espirituales pero se le ha entendido muy mal a menudo se la interpreta como si significara el regreso al mundo espiritual después de la muerte física pero volver a casa quiere decir mucho más que eso puedes morir muchas veces tantas como vidas terrestres tengas pero si no has encontrado tu ser real no puedes volver a casa puedes estar perdido y permanecer así hasta que encuentres el camino hacia el centro de tu ser por otro lado puedes encontrar el camino a casa aquí mismo y ahora mismo mientras todavía estás dentro de tu cuerpo cuando logras reunir el valor de convertirte en tu verdadero ser aún cuando eso parezca algo mucho menor en tu ser idealizado descubrirás que en realidad es mucho más entonces tendrás la paz de estar en casa dentro de ti mismo entonces encontrarás la seguridad entonces funcionarás como un ser humano integral entonces habrás roto el látigo de acero de un amo al cual es imposible obedecer entonces sabrás lo que realmente significa la paz y la seguridad dejarás finalmente y para siempre de buscarlas con métodos falsos ahora queridos amigos reciba cada uno de ustedes nuestro amor nuestra fuerza y nuestras bendiciones vayan en paz vayan con Dios